Más de 40.000 visitantes recibió la Feria de Celaya este 25 de diciembre. Así informó el presidente del Patronato, Javier Padilla, quien mencionó que la proyección para este cierre 2012 es rebasar la cifra del año pasado, que fue de 238.000 pobladores provenientes de Celaya y sus alrededores. El presidente del Patronato de la Feria, Javier Padilla, mencionó que hasta ahora las cifras de este año 2012 no han variado demasiado con las del año anterior, aunque después añadió que el 25 de diciembre del año pasado hubo ligeramente y un poco más de asistentes, probablemente porque cayó en domingo y esta vez fue entre semana. Javier Padilla dijo que por esta situación se prevé que para el cierre de la feria las cifras de visitantes tampoco varían demasiado de las del año pasado. Fue un año diferente porque fue en domingo 25. La feria la vamos a terminar el 1 de enero. La expectativa que tenemos puesta para este año es ir adelante de ello. Estamos hablando que queremos entre 250 y 300.000 visitantes. En la estadística general que llevamos de visitantes, vamos en el promedio. Quizá vayamos a quedar prácticamente en los números del año pasado. También aprovecho para decir que aunque no se haya presentado aumento hasta ahora, hay satisfacción por parte del Consejo ya que se han implementado más atractivos y se ha reforzado la seguridad. Temen el que mencionó que tan solo en un día hubo alrededor de 90 personas cuidando la seguridad de los visitantes, al mismo tiempo que Protección Civil, Cruz Roja, Tránsito y Vialidad. Bueno, pues nosotros lo que hemos estado percibiendo y hemos recopilado de la opinión de los visitantes es que les ha parecido una feria más completa, una feria que reúne espectáculos que no se habían presentado hace mucho tiempo en Celaya. Esto sobre todo en lo que se refiere al picadero ecuestre, que tenía muchos años que no se presentaba un espectáculo de este tipo, la pista de hielo, también que había sido como que una aspiración muy anhelada de todos los celayenses y ahí está la pista de hielo, además del resto de los espectáculos que se están presentando por el precio de entrada. En cuanto a atracciones, mencionó que la pista de hielo, el palenque y las peleas de gallos han causado considerable impacto en los ciudadanos. Javier Padilla expresó que cada año se logra abatir la resistencia respecto al cambio del lugar de la feria. Dijo que la implementación de nuevos accesos, boletos de entrada con derecho a juegos y la innovación en las personalidades artísticas han sido los principales factores que han motivado a los pobladores a visitar la feria. A pesar del incidente de la semana pasada donde se perdió la electricidad a causa de los fuertes vientos, el presidente del patronato finalizó diciendo que no ha habido mayores problemas o riñas que terminen en tragedia y hasta ahora la feria se ha mantenido en saldo blanco. Con imágenes de Luis Fuentes para Vía Noticias Marina Plaza.